¡Suscríbete al canal! Los chiles son gratinados. De este lado tengo marlin, es aproximadamente 300 gramos. Tengo medio chile serrano, media cebolla blanca pequeña y tengo un tomate y medio. Todo lo partí en cuadritos. Y de este lado tengo unos chiles poblanos, los cuales tatemé, pelé y les quité la semilla. Y lo primero que vamos a hacer será guisar nuestro marlin. Y otra cosa bien importante es crema y queso para derretir o gratinar al gusto. De este lado tengo un sartén y le estaré poniendo aceite. Agregué la cebolla y el chile y esto lo voy a estar friendo. Hasta que la cebolla comience a verse transparente. Agregamos el marlin y después de 3 minutos aproximadamente vamos a estar agregando el tomate. Vamos a integrar, voy a poner un poquito de sal, nada más. Y voy a terminar de integrar esto y voy a apagar hasta que el tomate esté bien suavecito. Aquí ya está el marlin listo. Vemos que comenzó a soltar un poquito de juguito, entonces le voy a estar apagando. Aquí tengo un sartén, la estufa está apagada. Y voy a comenzar a poner un poco de mantequilla. Para evitar que se me peguen los chiles, ¿no? Estos chiles los vamos a gratinar aquí en la estufa, pero igual estos se pueden meter al horno y quedan muy deliciosos, en serio. Quedan mejor, pero realmente está haciendo un calorón y yo lo menos que quiero es prender el horno. Y quiero que vean, aquí ya estoy acomodando los chiles, solamente los estoy rellenando del marlin. Para que los chiles queden como bien jugositos, voy a estar poniendo un poco de mantequilla, mayonesa. Así un poquitito nada más en cada chilito. Mantequilla, margarina, lo que tengan. Esos chiles los podemos acompañar con un arroz a la mantequilla. Si no saben hacerlo, les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. De este lado ya tengo el queso chihuahua rallado. Y vamos a estar poniendo la crema. Yo ahorita voy a estar usando media crema, pero pueden utilizar crema ácida, no hay ningún problema. Y ahora sí, vamos a tapar esto y vamos a prender la estufa a fuego súper bajito. Solamente será cuestión de que el queso esté bien gratinado para que estén listos. Aquí ya está bien gratinado el queso, entonces vamos a estarle apagándolo. Vamos a dejar reposar algunos 5 minutos nada más, para que no se nos vaya a chorrear todo el queso. Pues así es como quedó nuestro delicioso chile relleno de marlin con el arrocito. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de regalarme un like y de compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición la dejen en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Bye, javibis.